Cerraste mis cicatrices, con un beso se abrieron todas de golpe en el momento que te fuiste Me noto triste, y aunque no existe rezo, empiezo a sentirme solo y solo han pasado dos fines Siende, mostrarme te ocultaste, al traste aquellos planes que tú misma organizaste Que fácil es la vida, poniéndote en punto aparte, que difícil se pone si se me ocurre pensarte en contraste Agua en este martes, que larga se me hace la semana y aún es martes Testigo de juzgarme, armado de valor, y tu arma fue amarme Por desgracia, para mí estoy a veces, pero para ti estoy siempre, no me sacia Beberte rápido porque asorbito corto, sé como quiero quererte Si el amor calienta, mi corazón está al borde de la hipotermia Si tu olor me alienta, soy un perro policía que se para en cada huella Voy a recapitular, el capitán de este crucero está a punto de zarpar Tú por el aire de camino hacia otro lugar, mi fondo alegre y el más roto te desambo en vallar Olvide soñar, ya que siempre que sueño es contigo Y me despierto porque siento que no estás conmigo Ya no eres mi abrigo, cada vez más frío Sueño en olvidar todo este vacío Lo que ganas por un lado, lo pierdes por otro Lo tengo bien aprendido de ver nuestras fotos Gané sonrisas, imaginando un nosotros Pero me perdí en llanto, recordando estar tan roto Estoy latiendo en pedacitos, mi alma son tres continentes Con tenerte me basta, ahora basta con soportarte No es por darte mi pasado, ni el pasado esté presente Presintiendo que tú vuelvas porque vuelas a otra parte Aparte de que no sé volar, mis alas tienen balas de calibra amistad A mí estar ahogado no me parece mal Me da pereza la pecera, yo nací para el mar Voy a recapitular, el capitán de este crucero está a punto de zarpar Tú por el aire de camino hacia otro lugar Mi fondo alegre y el más roto te desamo en guayas Olvide soñar, ya que siempre que sueño es contigo Y me despierto porque siento que no estás conmigo Ya no eres mi abrigo, cada vez más frío Sueño en olvidar todo este vacío Lo que ganas por un lado, lo pierdes por otro Lo tengo bien aprendido de ver nuestra foto Gané sonrisas imaginando un nosotros Pero me perdí en llanto recordando estar tan roto Sueño en olvidar todo este vacío Waves of Music con Santoyo Bumbuayas Bumbuayas